...personas que acompañan en este bonito día a la familia Peralta Ortiz. Venimos a nombre de la familia Guarneros Medina a dirigirnos a ustedes con mucho respeto, profesor Manuel Peralta Reyes, sus distinguidos hijos, Manuelito, Rudy, Gloria, sus demás familiares y acompañamiento, profesor Robelo Reyes, distinguido representante de esta familia. En primer lugar, para darles a cada uno de ustedes un afectuoso y cariñoso saludo de la familia Guarneros Medina. Y también dan gracias a Dios y a San Francisco de Asís, que esté permitiendo que esta fiesta hasta el día de hoy vaya dando su recorrido como cada uno esperaba. Y piden que las actividades que faltan, con la bendición de él, salgan adelante. De acuerdo a nuestras costumbres, el día de hoy le mandan ese saludo y también le mandan un pequeño presente en el cual va depositado todo su afecto, su cariño, su respeto. Esperando que lo disfruten junto con su acompañamiento. Es muy sencillo, pero vuelvo a repetir, con mucho cariño y admiración hacia ustedes. Muchas gracias por esa atención y sírvanse recibir este pequeño presente. Muy distinguidas personas que hacen acto de presencia. A nombre de la familia Guarneros Medina.